Dog Hunt, el juego de matar patos con una pistola naranja, es un recuerdo nostálgico para muchos, pero también es un misterio. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que funciona esta pistola? Porque la pregunta es buena y la respuesta es todavía mejor. Recordemos el problema. Los televisores viejos no sabían hacia dónde estaba apuntando la pistola, y por su parte la pistola NES tampoco tenía idea de cuál era su ubicación en el espacio, como si la tiene un control de Wii ahora. Entonces, ¿cómo es que funciona? Si quieren echarle cabeza al problema por última vez, pausen este video y en breve les contamos. Para resolver el problema es fundamental que haya comunicación entre la pistola, el Nintendo y el televisor. Por eso, cuando uno oprime el gatillo, toda la pantalla se pone negra por un instante. Luego, en el cuadro siguiente, allí donde había un pato, en el televisor aparece un cuadrado blanco. ¿Eso de qué sirve? Resulta que la pistola NES tiene un sensor que se da cuenta de si está recibiendo luz o no. Si la señal que recibe la pistola es negro, seguido inmediatamente de blanco, eso quiere decir que uno sí le está apuntando al pato. Si la señal es negro, y ya, eso quiere decir que uno tal vez le está apuntando a la pantalla, pero definitivamente no al pato. La secuencia entera toma una fracción de segundo. La pistola le dice al Nintendo que le ponga un mensaje en el televisor, y si ella lo recibe con éxito, le dice al Nintendo que el pato se murió. Lo más encantador es que el parpadeo de la pantalla negra se siente como una ambientación al disparo y no como lo que realmente es, una señal. Ahora, cuando hay más de un pato en pantalla, la pistola mide el tiempo que dura la señal. Para entender esto, veamos cómo se refrescaba un televisor viejo en cámara muy lenta. Para cada pato hay un cuadro blanco que se demora más o menos en aparecer dependiendo de su ubicación, y la pistola es sensible a esta diferencia. O sea que, dependiendo del tiempo que se demora la señal, se sabe cuál fue el pato que se murió. Hay que decirlo, era una gran solución. Si están interesados en un video explicativo como este, visítenos en magicmarkerspro.com Y para los que no quieren encargar una explicación pero sí nos quieren apoyar, síganos en redes sociales, compartan este video y ya.